San Andrés Islas, que en San Andrés de Tren no hay. El martirio secreto es, mira lo que está pasando ahora, ¿no? Siempre hay una primera vez. Mi papá siempre de niño viajó en tren y dijo, no, yo quiero viajar en tren. Yo no vivo acá y es como cumplirme un sueño de cuando era niño. ¿Dónde vivió esto? San Andrés. ¿San Andrés Islas? Sí, en San Andrés de Tren no hay. No hay tren. ¿Y tu papá siempre habla del tren o qué? Sí, para él era muy importante porque yo era una familia paisa y por ahí pues traían toda la madera, la comida, era el medio de atrás. ¿Pero tu papá vive todavía? Sí, vive todavía. ¿Entonces él siempre decía el tren? El tren. ¿Y tú nunca has montado el tren? No, la primera vez que monté un tren. ¿Siempre hay una primera vez, no? Siempre hay una primera vez. ¿Cómo te ha ido en las primeras veces? Interesante, sí, positivo. ¿Positivo? Esta primera vez del tren, está bien. ¿Y entonces tu papá qué decía, qué contaba del tren? No, pues que era maravilloso que cuando venía el tren pues había muchas historias, familias y bueno, hay que disfrutar esa experiencia paisa. No, y la sensación de estar uno en la estación esperando que el tren se va a ir y lo va a dejar a uno. Sí, sí, claro, ya estaba preocupado, ya estaba preocupado. ¿Tú de dónde eres, Dani? Pues nací en Bogotá, pero pues como descendiente país he vivido en muchos lados de Colombia. De mí yo viví en San Andrés y ahora vivo en San Andrés hace como tres años otra vez. ¡Qué rico San Andrés! Sí, allá. Y la gente de San Andrés, chévere. Cuando quieras, yo manejo una embarcación turística en San Andrés, está seguritado. ¿Ah, tú manejas embarcación turística? Sí, soy capitán de la embarcación turística. Tú eres capitán de barco. Capitán de barco, cuando quieras vayas y a todos los que están viendo esto los invito. Necesitamos que vaya la gente a San Andrés. De hecho, un capitán de barco al tren. Al tren, sí. Eso sí no me ha tocado. Sí, eso no me ha tocado. Yo le estoy diciendo a mi hijo, hemos subido en moto, en bicicleta, en carro, en avión, pero en tren no hemos viajado. Y la tradición del tren tiene su encanto, ¿no? Tiene su encanto, sí. Ahora, ¿dónde se marea uno más, en el tren o en el barco? Pues depende de las olas. De pronto en el barco se marea un poco más así. ¿Cómo tiene uno que ir manejando? ¿Controlador? Son dos cosas, el viento y las olas. Son dos características, depende de la marea. Entonces, así vas a favor o en contra, dependiendo de esas dos características. Yo siempre he pensado, y en esto mío de la televisión, que hay que tener mucho respeto al trabajo. Pero que uno no le puede coger la confiancita como le coge uno al mar o a la moto. Porque uno en el mar, uno entra y uno cree que ya, y el mar es de respeto, ¿no? Claro, hay dos cosas importantes. Al mar no hay que tenerle miedo, pero sí hay que tener respeto. Tú ya conoces el mar. Hoy está picado, hoy está frío. Sí. Muchas veces ustedes pueden ver el mar tranquilo, pero uno dice, no salimos. Porque sabe que el mar va a tener unos efectos. ¿Ah, sí? Sí, claro. Yo veo el mar tan que camine y el capitán dice, no, nos vamos. No, no nos vamos. ¿Por qué razón? Tal vez intuición, el clima, la marea, la velocidad, el viento. También cuando uno pesca, porque también pesca. ¿Tú pescas también? También pesca. ¿Y quién te enseñó a...? Por eso te decía, de niño. De niño, pues, por cuestiones de la vida, mi papá vivió allá y aprendí el arte del mar. Obviamente uno tiene que hacer un curso para ser capitán, pero igual es muy importante el recorrido y la experiencia. ¿Conocen la obra de El viejo y el mar? Sí, sí, la conozco. De Hemingway, ¿cierto? Hemingway, sí. ¿El mar tiene sus secretos? El mar tiene sus secretos. Mira lo que está pasando ahora, ¿no? Sí. No todo el mundo puede estar en el mar. Hay que pedirle permiso al mar, igual que en la selva. ¿Permiso al mar y a la naturaleza? Y a la selva. Igual. ¿Y el mar se respeta? Y el mar se respeta. ¿Y pescar? Por ejemplo, también hay que saber dónde. Claro. ¿Pero es que yo salga a ver dónde pesco? Claro, ahorita hay mucha tecnología y GPS y todo lo demás, pero también la experiencia te dice dónde están los bancos de peces y dónde puedes llegar. Bueno, vamos andando aunque nos bajara el tren. Cuando dicen que nos bajara el tren es que uno no se casó. ¿Tú ya te casaste? Sí, me casé y me divorcié, pero también fue una experiencia maravillosa. Sí, claro. ¿El encanto de San Andrés? ¿El encanto de las islas? La cultura. Sí. ¿Sí? Tienen que comerse un buen rondón. ¿Sí has comido rondón? ¿No? Rondón. Es el plato típico de San Andrés. Es un plato que, mejor dicho, que dices que si te lo comes, llegan dos y salen cinco. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Es decir, buenísimo el rondón. Sí, sí, es buenísimo. Ahora, el encanto de vivir en la isla tiene su rollo, ¿no? Porque se siente uno que está afuera del cielo. Sí, parece que si vieras en otro país y saber que Esparta y Colombia te hace de ser diverso, ¿no? Claro. Y la diversidad sí que se vive en San Andrés, ¿no? Sí que se vive en San Andrés porque tenemos africanos, tenemos parte de los holandeses, de los ingleses. Entonces, es una cultura bien diversa, ¿no? Bien diversa. Si alguien aquí no ha conocido San Andrés, ¿qué le dirías a la gente? Bueno, mira, así como la experiencia del tren, tienen que ir a San Andrés. Tienen que montarse en una embarcación. Ojalá sea en la que yo manejo. Estás invitado. Tienes el primer tour gratis para tú y tu familia. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Nos vamos en el tren. Capitán de barco al tren. Nos unimos que nos dejó el tren. La foto, la foto. La foto, la foto. Y nos va a dejar el tren. Ay, Dios mío, nos va a dejar el tren. Ay, Dios mío.